¡Gracias Tota! ¡Gracias! Señores, bienvenidos al Túnel del Tiempo. Hoy le toca al Grupo Uro. ¡Vamos! Si me pides que algo cambie, yo cambiaré. Si me pides que te bese, quizás no daré. Te comeré a besitos nada más, desgastaría mis labios en tu piel. Te comeré a besitos nada más, de la cabeza a los pies. Yo estaba volando en una nube, cuando te vi volví a la realidad. Pero otra vez tú me hiciste volar. Pero ya no volaba solo, volaba una princesa a mi lado. Y eras tú que con esos ojos, me haces sentir más enamorado. Yo no tengo mucho miedo, si eres tú lo que buscaba. Si eres tú lo que anhelaba, al fin ya lo puedo ver. Ahora tan solo hace falta que no estés enamorada. Que no estés ilusionada y me sepas corresponder. Y solo con mirarte sé que tú eres la única que puede controlar mi vida. Si me pides que camine, caminaré. Si me pides que algo cambie, yo cambiaré. Si me pides que te bese, quizás no daré. Te comeré a besitos nada más, desgastaría mis labios en tu piel. Te comeré a besitos nada más, de la cabeza a los pies. Si me pides que camine, caminaré. Si me pides que algo cambie, yo cambiaré. Si me pides que te bese, quizás no daré. Te comeré a besitos nada más, desgastaría mis labios en tu piel. Te comeré a besitos nada más, de la cabeza a los pies. Te daré mi olvido, decirlo es muy fácil. Y para cumplirlo, me siento impotente. Porque eres la sombra que refleja mi alma. Me duele aceptarlo, mi corazón te llama. Qué difícil es vivir lo que yo estoy viviendo. Rompiste el encanto que nuestro amor brotaba. Sueños que juramos no derrumbar por nada. Tú los derrumbaste y yo quedé atrapado en ellos. Yo sé que aún me quieres, permanezco en tu vida. Y vienes a explicarme lo que tanto me duele. Yo no quiero escucharte, lastimas más mi herida. Si quieres desahogarte, me busca un confidente. Porque el corazón no puede olvidar. Porque mi dolor no se puede borrar. Tan solo porque tú me digas perdóname. Porque el corazón no puede olvidar. Porque mi dolor no se puede borrar. Tan solo porque tú me digas perdóname. Porque el corazón no puede olvidar. Porque mi dolor no se puede borrar. Tan solo porque tú me digas perdóname. Porque el corazón no puede olvidar. Porque mi dolor no se puede borrar. Tan solo porque tú me digas perdóname Y así de fácil lo es No, no, no ¿Cómo es la vida? Después que pasó el tiempo te dejé de hablar Porque un día por teléfono te hablé muy mal Éramos los novios cruzados O sea tú con él y yo con ella Estábamos equivocados O sea tú con él y yo con ella Éramos los novios cruzados No, no Pasaron varias semanas, las cosas fueron cambiando Mi amigo quería tu amiga, no lo habíamos notado Después que todo se supo, tú lo fuiste abandonando Y yo también hice lo mismo, ya no estaba enamorado Luego tú me hablaste Querías volver a ser mi amiga, eso decidiste Y que querías ser mi novia, a alguien le dijiste Poquito a poco te fuiste enamorando No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no